... Desde el área de medio rural, deporte y medio rural, esta rueda de prensa, a colación del comunicado del Partido Popular, en el cual, en base a este área, señalan una serie de críticas que de inicio hay que decir que faltan a la verdad. En este caso, explican en su intención, supongo, y a buen entender de este concejal, que será por el desconocimiento, que desde la toma de posesión no se ha hecho nada en este medio. Entonces, vamos a intentar trasladar a la ciudadanía que conozca el trabajo que se viene realizando en este ayuntamiento, en esta concejalía de medio rural. Como comprenderá, es un área de nueva creación y, por tanto, lo que pretendemos principalmente es la atención a los ciudadanos que se dedican, bien en su profesión, bien en su tiempo libre, bien por sus propiedades, a este medio rural, que, como ya sabemos y he explicado reiteradamente a todos los medios en Linares, es un medio, tenemos poco término municipal, pero muy enriquecedor. Desde donde disponemos desde Olivar, principalmente, a también zonas de huertas y zonas de dehesa, incluso estribaciones de sierra. Es decir que la primera función de este concejal al frente del medio rural, pues, evidentemente, es conocer el terreno. Entonces, con el técnico de este área, que hay que decir que disponemos de un técnico que, precisamente, se recorre el término municipal día a día para conocer cómo está el estado de nuestro medio rural, pues, destacar que me he recorrido desde el día 14 de junio una serie de caminos donde está información de todo el recorrido que hemos ido realizando en diferentes días y donde hemos estado viendo el estado de los caminos. Es decir, que este concejal se ha empapado de los caminos y del medio que disponemos en estas ciudades desde el primer día que tomé posesión. Aparte, también, hemos atendido a las peticiones que nos han ido llegando con respecto a este término. Desde el primer día, en una de estas visitas de campo que hicimos, detectamos que había un vertido de lodo en una parcela agrícola de la cuesta de Valenzuela, en la cual este ayuntamiento actuó de inmediato para que tuviésemos conocimiento del tipo de vertido, dirigiendo esta carta al Seprona para que nos informase de qué es lo que allí se había vertido. También, desde este área, hemos potenciado que se realice la limpieza de caminos rurales, dirigiéndonos a la Consejería de Medio Ambiente y pidiendo los permisos pertinentes que han sido concedidos debido a las actividades lúdicas que también se practican en nuestro medio rural. Nos acusan desde el Partido Popular que no hemos tenido ni una sola reunión. Desde que yo llegué, hemos tenido cinco o seis comisiones de deporte y medio rural. La cual, la firmante de dicho comunicado, es miembro de esa comisión y en ningún momento ha hecho ninguna pregunta ni se ha referido al área de medio rural en ninguna de las comisiones, que precisamente son informativas, donde toda esta documentación que tengo aquí se lo hubiese facilitado sin ningún problema, con la mayor transparencia posible y en virtud del trabajo que estamos realizando, evidentemente. Acusa que el Grupo Socialista quiere emular ese novedoso programa que ellos dicen que tiene y que evidentemente no ha sido respaldado por la ciudadanía de Linares porque no han ganado las elecciones y seguimos gobernando los socialistas. Explicar una pequeña diferencia. Nosotros hemos creado una concejalía de medio rural, es decir, mucho más abierta, con posibilidad de llegar a mucha más gente que las pretensiones que ellos tenían de dedicarse, evidentemente, y solo a la agricultura. Nos acusan de que no entienden por qué se desvincula de medio ambiente. Pues, mire, no solo compartimos técnicos, sino que yo tengo la facilidad de poder hablar con mis compañeros. Formo parte de un gobierno. Aquí las decisiones no se toman de forma unilateral y yo puedo ponerme en contacto día a día con el concejal de medio ambiente para las necesidades que puedan surgir siendo de un área o siendo de la otra. Principalmente, decir que lo que a día de hoy hemos venido atendiendo ha sido a los agricultores que se han ido acercando al ayuntamiento, a los cuales se les ha dado respuesta siempre. He mantenido reuniones con muchos agricultores a los cuales no voy a nombrar porque no es necesario que salgan nombres de propietarios de las diferentes fincas que hay en la ciudad, pero que hemos ido manteniendo y si el Partido Popular quiere, se la explicaré uno a uno y con qué motivo. Y atendiendo también a las actividades lúdicas, por ejemplo, como la quedada del Distrito Minero de Bicicleta que va a pasar por los caminos rurales, la cual precisamente va hoy a comisión de deporte y medio rural. En este sentido, no entendemos cómo pueden, simplemente por el afán de protagonismo, entiendo que el Partido Popular tendrá poco que hacer en la ciudad y tiene que sacar algo o contra mí o contra el ayuntamiento, el grupo, el equipo de gobierno socialista. Decir que me parece devastador en el sentido de, como gran mentira de su comunicado, que el ayuntamiento está perdiendo subvenciones y hace referencia al Conecta 2. Pues mire, no solo el Conecta 2, el ayuntamiento de Linares se presenta al encaminado con dos caminos, el camino de las Carlas que ya está realizado y el camino de las Zorreras a Melonares que está en trámite de poder realizarse, al cual vamos a tener que abrir un expediente de realización, un expediente de ocupación forzosa para lo que se ha hecho. Evidentemente, toda la documentación está clara, está visible y creo que el Partido Popular se podría haber acercado a hablar con el técnico responsable del área para conocerlo. Eso, por una parte, el encaminado. Pero no es eso solo en lo que nos quedamos. A mí me parece que debería haberse informado la señora cuando habla del Conecta 2. El Conecta 2 atiende a un plan de la Junta de Andalucía de subvenciones que pone caminos rurales que pasan por varios términos municipales. Bueno, pues el ayuntamiento de Linares en el plan Conecta 2 precisamente tiene dos subvenciones de dos caminos que, como entenderán, al ser por varios términos municipales necesitamos de la Diputación de Jaén. Aquí está lo que la solicitud de este ayuntamiento directamente a la Diputación para la creación del encaminado atendiendo a dos caminos, como es el que pasa por los términos municipales de Vilches y Linares que es la carretera de la Garza a la Fernandina y el que pasa por el camino de Miral Río atendiendo a los términos municipales de Vilches y Linares. Es decir, el ayuntamiento de Linares va por delante en el tema de las subvenciones amparándose y estando preocupado de que ninguna de ellas ninguna de ellas pues se nos pase. Es más, el ayuntamiento informa favorablemente a la Diputación cuando tenemos temas como el que acabo de referir de que pasa por varios términos municipales y así se ha hecho hasta ahora. También es importante decir lo que hemos hecho como concejal de Medio Rural me he reunido con el director de la Oficina Comarcal Agraria con el que hemos puesto las bases del trabajo que vamos a ir a partir de ahora día a día pues con las diferentes organizaciones. Precisamente ayer mantuvimos otra reunión con este director para ponernos de acuerdo y conseguir que sea unísono en este caso la voz de las administraciones competentes como es el ayuntamiento por un lado la consejería incluso la diputación también. Tenemos ya pendientes y fijadas reuniones con Asaja con UPA con COA y con la cooperativa San Agustín de Linares que creo que representa a la mayoría sino a todos de los agricultores y de la ciudad. También es importante que se dé a conocer que ya hemos mantenido contactos con la consejería para reunirnos con el delegado provincial y a través también de AGAPA que es quien se ocupa de la creación y la obra de los caminos rurales. Esta concejalía se dedica principalmente como dice a los caminos rurales porque es lo que utilizan los agricultores para poder realizar las explotaciones agrarias día a día. Es decir si las competencias municipales son los caminos pues nosotros nos preocupamos de que ningún agricultor se vea desamparado. En este sentido como ya he dicho anteriormente nos hemos reunido con todo el que ha pasado por este ayuntamiento precisamente si se ha creado esta concejalía es para atender a los linarenses que lo necesitan y que en algún momento podrían verse que no estaban representados en este ayuntamiento. Por eso es una innovación que ya llevábamos prevista desde hace mucho tiempo y que sin duda alguna sabíamos que con esta nueva corporación lo íbamos a llevar a cabo. Es importante también decir que a partir de ahora vamos a seguir trabajando en lo que venimos hasta ahora. Ya sabemos que tenemos el catálogo de caminos rurales y que lo vamos a seguir potenciando que también es prioridad de que las características de los caminos sean de conocimiento de este ayuntamiento cuando me refiero a características me refiero a las superficies que ocupan a los colindantes y que tengamos conocimiento de todo lo que implica el medio rural en esta ciudad. Teniendo en cuenta que Linares es una ciudad eminentemente urbana la prioridad del término es urbano pues nunca se ha tenido tanto en cuenta pero sí que es importante destacar que el ayuntamiento viene trabajando y seguirá haciéndolo en este medio. Aparte de eso personalmente decirle a la señora Linarejo Pérez Veja que ella sabe de primera mano que el día 29 de este mes habrá una comisión exclusivamente de medio rural exclusivamente a pesar de que en la comisión como he dicho hoy volveremos a tener uno de los puntos que se lleva la comisión de medio rural es decir que no entendemos desde este ayuntamiento la mala intención la mala idea del Partido Popular con el equipo de gobierno en un trabajo que ya no es solo por el área que yo represento como concejal sino por los trabajadores de este ayuntamiento que día a día han venido realizando su trabajo en esta área y que parece que le han dado como que vienen a no hacer nada. Así que simplemente nuestra intención es informar a la ciudadanía de que aquí nadie está parado en el sentido del trabajo municipal que tenemos que realizar desde las concejalías y que evidentemente pues este son el trabajo que venimos realizando hasta ahora. así así Gracias por ver el video